A pleno mediría, los polluelos de la perdiz, los diminutos perdigones, salidos quizá el día anterior del huevo, están junto a su madre que jadea bajo el azote del sol. Son inquietos, comen desde los primeros momentos, están expuestos a todos los peligros, pero también representan ese tesoro de emociones para los cazadores. Sobre las perdices, gravita la tenición de una multitud de depredadores. Para los pequeños y medianos matadores, la perdiz ha sido y es en muchas ocasiones el pan nuestro de cada día. Precisamente por esa razón, las perdices, en lugar de tener uno o dos polluelos como las águilas, tienen diez o doce e incluso más. Durante el largo verano, hasta que los polluelos sean perdices y walonas, allá por los días mediados de septiembre o primeros de octubre, mamá perdiz atenderá a su prole ayudada, eso sí, también por su consorte, el macho de perdiz, que resulta extraordinariamente cuidadoso de los pequeños. Este poñito, transportando una de las plumas en el pico, parece que quiere ya hacer gala de sus posibilidades de volador el día que entre en un ojero. ¡Gracias! ¡Gracias!